La Guerra Fría hizo de los Estados Unidos el campeón del mundo libre. Películas y teleseries reforzaron la imagen del país de los sueños y de las libertades, sobre todo en una Europa occidental reconstruida por el Plan Marshall, que supo hacer olvidar a sus sindicatos y partidos socialdemócratas las aspiraciones socialistas que les hicieron nacer. Sin embargo, esta imagen asociada a la libertad contrastaba con el apoyo directo de los norteamericanos a dictadores sanguinarios y a regímenes corruptos, así como con el envío frecuente de los marines, allí donde la voluntad del tío Sam no era respetada. Si hubo una región del mundo que conoció el rostro más hostil de la política exterior estadounidense, esa fue América Latina. Para algunos, aquella política hostil a la democracia no terminó con el fin de la Guerra Fría, sino que ha llegado a nuestros días. Hoy en Forapache nos preguntaremos qué retratos ajusta más a la política exterior estadounidense para América Latina, promotor de las libertades o de los golpes de Estado.